hola qué tal soy berybend y en este vídeo te voy a enseñar todos los lugares de aparición de posesiones malditas en la willow street house vamos para allá si te suscribes sería la leche bueno pues como sabéis actualmente hay un único punto de aparición por posesión maldita en cada uno de los mapas así que vamos adentro y os los voy enseñando en este mapa hay dos objetos que prácticamente podemos localizar al abrir la puerta el primero serían las cartas del tarot que fijaos que están en esta mesita de café y nada más abrir la puerta las podemos encontrar y es que fijaos que ni tan siquiera es necesario entrar a la casa para ver si han spawneado en nuestra partida como veis a través de esta cristalera podemos verlas ahí en la mesa o incluso a través de la ventana ahí está la baraja del tarot y el segundo objeto sería la caja de música que fijaos que también podemos ver sin necesidad de entrar como veis por ahí asoma aquí está para localizar el espejo encantado debemos dirigirnos al garaje para ello cuando lleguemos a la cocina llegamos a la izquierda y nos vamos hacia el cuarto de lavadoras y aquí en la esquinita escondido en este rincón podemos encontrarlo y otro objeto que aparece en el mismo cuartito del espejo es el tablero huija así que vamos a dirigirnos al mismo sitio una vez más entramos en el garaje vamos al cuarto de las lavadoras y en esta ocasión sobre las lavadoras podemos encontrar el tablero huija para localizar la muñeca vudú nos dirigiremos a la habitación del fondo a la derecha en la antigua ubicación de la antigua muñeca vudú en concreto este armario de aquí pues aquí abajo podemos encontrarla para encontrar el círculo de invocación debemos dirigirnos al sótano atravesamos la cocina abrimos esta puerta y justo aquí al girar en esta pequeña zona más amplia aquí en el suelo aparecerá nuestro círculo de invocación bueno pues esto es todo si el vídeo te ha resultado interesante puedes darle al like para que youtube puede recomendarlo a más gente y te invito a que te suscribas al canal y activen la campanita para cuando suba contenido semejante puedas estar informado también te invito a nuestro server de discord tienes el link de acceso en la barra del canal arriba junto a las redes sociales o al final de la descripción bueno pues esto es todo nos vemos pronto en nuestra próxima locura hasta pronto chao